Japón es un amigo cercano y querido, con quien compartimos valores fundamentales. Me refiero a valores como la democracia, la defensa de los derechos humanos, el multilateralismo y el compromiso con el desarrollo sostenible. Esta amistad que uno de nuestros países de hace más de un siglo se ve reflejada en una comunidad japonesa que hizo de Argentina su hogar y que contribuyó con su riqueza cultural y sus valores de trabajo y respeto. Y que muchos nos acompañan hoy aquí. Sí, la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1898 marcó el comienzo de la relación que hoy conmemoramos. Me parece oportuno recordar la primera visita de un primer ministro japonés a la Argentina. Sí, la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1898 y el primer ministro AVE. Y esa visita AVE fue correspondida por el presidente que yo más admiro de nuestra historia, que es el presidente Frondizi. Que fue el primer mandatario argentino en visitar Japón en el año 1961. Desde que asumí la presidencia, decidí tener un nuevo nivel de integración con Japón. Que nos conecte más, que dé impulso a todo nuestro potencial. En 2016 recibimos la visita del primer ministro AVE aquí. La primera en carácter oficial de un jefe de gobierno japonés en casi 60 años. El año siguiente tuve la suerte de visitar Japón, luego de casi dos décadas sin visitas de un presidente argentino. Estos impulsos dieron un renovado espíritu a nuestra amistad histórica. Y con el primer ministro AVE decidimos apostar a más y elevar la relación entre nuestros países a socios estratégicos, que nos permite dinamizar y multiplicar nuestros vínculos en todos los sectores. Japón nos ha dado un gran apoyo en el camino que estamos recorriendo los argentinos. Esto se refleja en inversiones, comercio, iniciativas, intercambios culturales, científicos, deportivos y turísticos. Y hoy firmamos un acuerdo para la promoción y protección de las inversiones. Eso es un gran paso para que lleguen más capitales de Japón. Y aprovechen las enormes oportunidades que ofrece nuestro país. Y eso significa oportunidades de empleo para los argentinos. Este año Japón recibió por primera vez carne fresca argentina de la Patagonia. Así como nosotros recibimos carne guayyú que ingresó a nuestro país. Y como le dije recién, anoche él comió carne argentina que no venía de la Patagonia. Y que es igual o más rica que la que le estamos exportando. Con lo cual esperamos en breve exportarles carne de todo el país. También quiero destacar el aporte al desarrollo argentino que hace la cooperación técnica japonesa. En especial orientada a mejorar la calidad de la gestión empresarial y especialmente en las pymes. Que nos ayuda a desarrollar nuestras economías regionales y locales. Hemos colaborado estrechamente en el marco del G20. Y acabamos de concluir la presidencia argentina y yo le dije que con mucha alegría le cedía la presidencia a Japón. Ha sido una enorme responsabilidad. Pero eso no significa que no seguiremos trabajando codo a codo en la troika. Y Japón sabe que puede contar con el apoyo argentino. Para que la cumbre de Osaka sea un verdadero éxito. Y quiero agradecer una vez más al Ministro Abe por su presencia. Por su compromiso para seguir fortaleciendo juntos este vínculo de cooperación entre Argentina y Japón. Como le transmití en nuestros encuentros anteriores. Vemos en Japón un socio estratégico. Un socio del cual podemos aprender mucho en este camino que queremos recorrer. Camino de crecimiento, de desarrollo, de empleo de calidad. Así que muchas gracias, Primer Ministro. Valoramos mucho su presencia. Gracias a Jins una vez más por tanto afecto y tanto apoyo demostrado por nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Queridos amigos argentinos que trabajan cada día en pro de nuestra relación bilateral. Apreciados representantes de las sociedades Nikkeis, señoras y señores. Me alegro mucho poder asistir al evento de clausura para celebrar junto con ustedes el centésimo y vigésimo aniversario de nuestra relación diplomática. Me gustaría felicitar desde el corazón al presidente Macri por su tremendo liderazgo durante la cumbre G-20. Gracias a Jins. del presidente Macri como el comienzo de discusiones para la adhesión de Argentina al OCDE. Los testigos de nuestra comunidad histórica están presentes hoy aquí en esta sala. Por ejemplo, el señor Yoshio Shinya, quien es el nieto de primer inmigrante que abordó al barco Sarmiento que hacía escala en Yokohama. Él abordó al barco Sarmiento que hacía escala en Yokohama hace 120 años, apenas un año después de la firma de nuestro Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Asimismo, los dirigentes de las varias organizaciones están presentes, como son la profesora María Kodama de la Fundación Borges y también la diputada Alicia Terada. Gracias. 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 . Sí, señor presidente. La firma del Tratado de Inversiones, el acuerdo en principio del Tratado Tributario, el levantamiento mutuo de restricciones sobre la importación y exportación de res son algunos de los logros importantes de este año. Acto seguido, yo probé la carne de res argentina en mi residencia, que me pareció exquisito. Hicimos eventos de promoción de carne japonesa en Buenos Aires en julio, en la carne de Patagonia, en tres grandes ciudades japonesas, incluyendo Osaka, en noviembre. 4年前,私は日本が中南米と相携えて協力するために、 共に発展、共に主導、共に啓発という3つのフントスを主導理念として提唱し、その下で我々は実りある関係を構築していきました。 次のステップとして、私はさらに野心的な方針、すなわち日本と中南米の連結性強化を提唱します。 Con el objetivo de cooperar codo a codo con América Latina y el Caribe, propuse hace 4 años una iniciativa llamada Tres Juntos, es decir, progresar, liderar y inspirar juntos. Gracias a ello, hemos podido construir una relación muy fructífera. Como el paso siguiente, me gustaría proponer una iniciativa incluso más ambiciosa, la cual llamaremos la iniciativa para aumentar la conectividad entre Japón y América Latina y el Caribe. El primer pilar será la conectividad económica. Vamos a avanzar juntos para mantener y reforzar el sistema económico libre y abierto que ha beneficiado tanto a Japón como a América Latina. Impulsaremos medidas como los tratados de inversión para que las empresas japonesas puedan contribuir, desarrollar las cadenas de valor. En ese sentido, las infraestructuras de calidad servirán como bases para un desarrollo sostenible. El segundo pilar será la conectividad de valores. Japón y América Latina son beneficiarios del orden internacional basado en principios fundamentales como la libertad, democracia, el imperio de la ley. El orden marítimo libre y abierto es otro elemento muy importante. Con el mayor intercambio de alto nivel, vamos a liderar los esfuerzos en pro de este orden internacional que se enfrenta a numerosos desafíos. Gracias. El primer pilar será la conectividad de sabiduría para resolver los principios principales temas de los objetivos de desarrollo sostenible, como el medio ambiente, la pobreza, la seguridad, la salud o el envejecimiento social. Hace falta contar con los conocimientos transregionales que van más allá de una sola región. Japón, por su parte, cuenta con una vasta experiencia en hacer frente a tales temas como la tecnología informática y de comunicación o la prevención de desastres. En ese sentido, sería espléndido si Japón y los países de América Latina pueden trabajar juntos para compartir sus sabidurías a otros países que lo necesitan. Como socios estratégicos que comparten 120 años de amistad, Japón y Argentina son más que capaces de colaborar de una manera multifacética, concluyo mis palabras haciendo votos a que nuestros lazos de amistad se vuelvan aún más fuertes en los siguientes 120 años. Gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras del señor primer ministro del Japón, Shin Soave. Invitamos a tomar asiento a ambos mandatarios. En el marco del evento cultural y en ocasión del centésimo vigésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Japón, disfrutaremos a continuación de la presentación cultural por parte de Rodolfo Mederos, trío, interpretación del tango El Choclo, acompañado de baile de tango por pareja mixta, señora Lucía Ojiama y Nicolás Filippelli. Gracias. 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 Gracias.